Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39 El amor es la cualidad más sobresaliente de Dios. Jesús, que fue la primera creación de Jehová, ha vivido miles de millones de años a su lado y conoce mejor que nadie su forma de ser tan cariñosa. Pero no sólo eso. Tanto en el cielo como en la tierra ha seguido su ejemplo a la perfección. Por eso podemos estar seguros de que los dos nos gobernarán siempre con amor. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús respondió, Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a él, es este. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 a 39 Aparte de amar a Dios, no hay otro mandamiento más importante que amar al prójimo. Gracias. 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 Gracias.